Estoy hablando de los hermanos Cayetano Los hermanos Cayetano Los hermanos Cayetano Hermanos Cayetano, páguenle a la Nerona Deje así con el remix que se dice Oye ma, oye pa, oye baby Ay, 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 pito Me quedo un poquito de mis dos Para tu frescura Así me pinta mami, así me pinta mami Y yo no acepto que yo era crackero